bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de gente de hoy estamos un nuevo vídeo de los tantos vídeos que he hecho hoy día vamos a estar por la copa chile del sorteo no están vivos en este es por lo cual yo estaba ahora voy a ver y ahora les quiero mostrar los equipos de primera división no entiendo por qué no sé si será por por puesto pero acá está los encuentros de fase 1 de momento corrala le ganó 2 a 1 copia po valivia perdió 3 a 1 ante deporte portamón general velasco y perdió 1-0 ante rangers colchagua le ganó 6 a 1 ante deporte de santa cruz 4-1 dimanche ante barneshea deporte de beria 0 a 1 ante portes cop de muco deportes colina 1-0 el chago morning sentigo morning roolino román 0 coquín munido 1 independiente de caucanes 1 fernández vial 3 reculeta 3 san luis 1 unirse deportes concepción 1 0 unirse conciencia desconozco el resultado que está dando kiki con marcos de arica la otra bien juega un día de mañana día mar miércoles 16 ante magallanes y san antonio nido ante unión san felipe llamar miércoles 16 así que estamos viendo los resultados de fase 1 que vamos a decir de colo colo que pasa automáticamente a la siguiente fecha adoptados de final colo colo no juega cuartos de final me parece directamente a octavos de final clasificó automáticamente así que se dejar un bloque ahí para colo colo ve ahí está así que vamos a adelantar un poquito más van a completar de momento la tabla con los restos de equipos de primera división así que escuchemos abrión está su capitán de colo colo el último campeón por el su paso octavo de final daniel gonzález jugador de la u y alfonso el poncho para otro jugador de la uc la franja cruza de la universidad católica como usted lo escuchó a cobresal campeón de la copa ayer en 1987 corres al segundo equipo que se completa por este costado otra bola para seguir completando la tabla por ese costado después ya viene por otro costado deportes antofagasta club de deportes antofagasta que es el otro equipo que no ha ganado copa chile el equipo que dirige el jota cuota ribera el coto ribera que no ha ganado no sé si el coto ribera ha ganado copa chile pero el club en sí no ha ganado copa chile siguiente equipo lo está abriendo gabriel alonso suazo el gabi suazo curicó unido muy sorprendido en 1962 y le gano la final católica aunque sea demasiado antiguo desde 1962 igual se gana algo no como otros clubes que no han ganado mucho no han ganado absolutamente nada por eso sorprende ese es el resultado ahora como me limpia va a estar ahí no entendí que problema pero por ser el peor equipo de la copa chile lo van a poner así y su próximo rival es nublense de chillán ahora los números número 8 número 8 y y y y y y por lo tanto empieza desde melipilla en no me acuerdo en qué parte me parece que en la pintana y desde allá se va a chillán para jugarse la llave de vuelta viene nuevamente después ojín se ha completado de a poco la tabla así que lo estoy adelantando para que ven ya llevamos seis minutos de vídeo pero y 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 everton y unersa católica desde el otro costado no tenemos pareja así que vamos a adelantar un poquito ahora vamos desde la otra columna para saber que con que santiago wanders el siguiente equipo deportes la serena el resto de equipos de primera división no saltamos ese cuadro porque colo colo por ser el último campeón de la copa chile vas automáticamente octavo de final como lo explica antes unión la calera al cuadro de cemento guas y pato y unión española y ahora si está bien abajo obviamente queda así como ustedes lo ven queda así unersa chile cobresal antofagasta curicó primera pareja que como les decía empieza jugándose en la pintana melipilla y termina en chillán ante nublense el deporte melipilla y nublense primera y única pareja de exas del inicio digamos única y primera pareja o'higgin everton católica palestino wonder la citó por lo que le decía colocó lo paso automáticamente a octavo de final por ser el último campeón de la copa chile luego calero guachipato unión española y audax italiano así que vamos a avanzar así que en ese chile ante deportes recoleta ahí hay cobresal con no hay ahora el cinco empieza jugándose cruzal cruzal creo que se enfrentaba a fernández fial fernández vial la u empieza jugando de local y termina jugando de visita ante recoleta anuncia donde jugarán cubresal ante fernández vial se termina jugando en concepción antofagasta contra coquimbo unido empieza jugándose en a donde empiezan jugándose en antofagasta y termina en coquimbo unido avanzan un poco más curicó con rangers que empieza jugándose así que vamos a ver empieza jugándose en curicó y termina jugándose en talca así que vemos la primera parte unirse a chile deporte recoleta cobre sal fernández fial antofagasta coquimbo curicó ranger de talca unirse a chile que empieza jugando de local visitará nuevamente de vuelta a jugará tendrá que visitar a los deportes recoleta se nos pasó ahí vamos a ver siguiente partido cobreloa jugar contra o'higgin ay 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 se empezará jugando en se en rancagua y terminará jugándose en calama cobreloa ante o'higgin ay 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 voy a pausarlo deporte de Iquique o San Marco de Arica ante unirse a católica como veíamos ahora recién se va a empezar jugando en viña del mar y termina jugándose en santa cruz ay 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 se va a empezar jugando en no sé cuánto minutos de vídeo ya llevamos casi de 15 casi que 12 mejor dicho no le pongamos mucho y se terminará a jugar y se jugará en el norte en Iquique una rica para finalmente jugar su San Carlos de Apoquino la fase de vuelta y se la la tabla acá para ver qué resultados saca y se clasificará así que vamos a verla el rival de palestino ante barnechea jugará así palestino de inicia de visita se va a jugar en Santiago igual y terminará jugándose en la cisterna palestino ante atlético barnechea y Santiago Wander va a tener que jugar ante deportes Concepción número 12 para Santiago Wander se terminará jugando en Concepción se empezará en Valparaíso terminará en Concepción Wander y Deportes Concepción así que vamos a adelantar un poquito qué haría si Deportes La Serena ante Deportes Colina Número 10 se jugará en se terminará jugando en La Serena y tendrá que jugarse en el estadio de Deportes Colina que no sé cuál es por eso si me preguntan me preguntan por qué no estoy diciendo los nombres de los estadios de algunos equipos digamos que no sé por qué no sé dónde cómo se llama el estadio de Colina no sé si tiene estadio y por eso así que ahí ya la situación de Colo Colo que pasa automáticamente acta de final por ser campeón la última va a ser el último campeón de la Copa Chile MTS Palestino Barnechea terminará jugándose en La Cisterna del local Barnechea inicia partida Barnechea-Palestino en el estadio de Barnechea terminará jugándose en La Cisterna Santiago Wander va a tener que jugar ante Deportes Concepción se iniciará en Valparaíso y la llave de vuelta terminará en Concepción Deportes La Cisterna va a tener que iniciar de visita a Colina y después terminará jugándose de local en el estadio la portada La Cisterna Nicolo Colo que pasa automáticamente a la siguiente fase por ser último campeón de la Copa Chile pasa octava final automáticamente Deportes Temuco ante Unión La Calera se iniciará en el Germán Béquer terminará en el Nicolás Chaguán Nazar de La Calera de local de ida Temuco visita Unión La Calera de local Ida local Temuco visita Calera de vuelta Calera local y Temuco visita San Antonio Unido o Unión San Felipe ante Guachipato Los números así que vamos a ver Guachipato iniciará de visita terminará de local Santiago San Antonio Unido Unión San Felipe que se llevará la llave se llevará la llave el día de mañana así que vamos a ver Unión Española Deportes Puerto Montt que esta llave se jugará en me parece que se va a jugar primero en Puerto Montt y visitará Deportes Puerto Montt un área de local visita Unión Española y Unión Española visita un área de local ante Portes Puerto Montt no sé si me entienden Ida Puerto Montt en Ida se va a jugar en Puerto Montt el partido de Puerto Montt ante Unión Española y de mi vuelta local Unión Española visita Puerto Montt Audax Club Deportivo Italiano Lauterwin o Magallanes y jugará Audax Italiano de lo visita primero y después jugará de local así que cuando empieza esto voy a adelantar un poquito desde acá ya casi son 20 ah tan exagero que son 16 ay 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 cuando se empieza ahí hasta el mes de septiembre se juega la Copa Chile empieza la próxima semana desde el día lunes me parece que este lo pueden ver desde el día lunes los jueves del calendario día hoy día estamos a 15 viernes 18 desde el día lunes 21 me parece desde ese día hasta septiembre se jugará la Copa Chile MTS 2021 así que dejamos este videito hasta acá ojalá que lo apoyen si quieren ver más su artículo lo compasen conmigo así que eso hasta la próxima adiós chao chao no olvides suscribirse comentar y darle like hasta la próxima adiós chao chao chau 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 chau